Música Esa tarde cuando yo te conocí En tus ojos supe que eras para mí Que sería solo una cuestión de tiempo Para conquistar tu amor y ser tu dueño Y me fijas que esa sombra de tu piel Cuando muertas en tu rumbo sin saber La manera de hacer frente a esta ilusión Y ahora voy a mi calma y mi razón Sé que acuerdo en ti Que me domina el pensamiento Una presión a tu especial Que has convertido en lo que anhelo Voy a conquistar tu amor Una presión a tu mía Sé que me ha besado por mí Me domina esa sonrisa Voy a conquistar tu amor Seremos solo tú y yo Cuando muertos en el mundo Como los dos enamorados Para siempre No puedo disimular esto que siento Cada vez que estoy contigo sale a reír El deseo de agravarte entre mis brazos Y entregarte todo lo mejor de mí Sé que acuerdo en ti Que me domina el pensamiento Una presión a tu especial Que has convertido en lo que anhelo Voy a conquistar tu amor Y hacerte mía Sé que tú sientes salvo por mí Me domina esa sonrisa Voy a conquistar tu amor Seremos solo tú y yo Cuando muertos en el mundo Como los dos enamorados Para siempre Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Voy a construir esta ilusión Que ha robado mi calma y mi razón Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Que no vuelvo a arrepentir Que tu amor solo será para mí Voy a conquistar tu amor Voy a conquistar tu amor Voy a conquistar tu amor Casi, casi, casi mira Casi, casi, mira Voy a conquistar tu amor Voy a conquistar tu amor Para besarte para besarte Para besarte para serte mía Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Casi, 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 casi De ti me quiero enamorar Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Mi amor, que estoy aquí para entregarte todo lo mejor de mí.